Hola banda, ¿cómo están? Seguimos aquí en el de Rhin. Nos quedamos la última vez en esta parte con el jefe desde el castillo sombrío. Es el verdugo Marais. Nos dio su espada y su escudo, lo que es lo que llevamos. Y ahora voy a ver si... aquí todavía está Migis, eh. Me voy a teletransportar allá. Y como llevo la mano protésica, no sé si a ella se la tengamos que ofertar o va a ser para más adelante. Y vamos a ver de qué se trata. ¿Qué nos dice? Vean esa espada de verdugo, no manches, se ve chingona, eh. Nada más que... Este escala con arcano. Pues vamos a ver qué nos dice aquí Migis. Ya nos vio. Ya nos vio y se hace, se hace, se hace que no nos ha visto. Sale Migis. A ver qué nos dice. Te voy a la prótesis de la Valkiria. Te voy a la prótesis de la Valkiria. ¿Estás... Dándome este armo? Oh, gracias. Estoy en tu debtor de nuevo. Creo que... Si el armo sirve bien suficiente, podría ser posible para mí que me ofrecer la espada de nuevo. Si el armo sirve bien suficiente, podría ser posible para mí que me ofrecer la espada de nuevo. Tal vez entonces te puedo ayudar en la batalla. Si el armo sirve bien suficiente, tal vez entonces puedo ayudar... Ahí está, banda. Pues ya le dimos el brazo protésico. En teoría... No sé si todavía va a seguir aquí. O se va a ir. Igual si ya se vuelve... Si vuelve en Malenia... ¿La matamos una vez? No, no. Ahí se ve. Vamos a ver, vamos a descansar. Yeah, ya se fue. Primera vez que me alegro de que se haya ido en un NPC. Pero bueno, banda. Eso ha sido todo. Otra parte de la misión de... de este... de Milizen. Quien sabe dónde la encontremos después. Hora de cabeza. Va a seguir los pasos de esta Malenia, ¿no? Entonces fue más allá del árbol. Quien sabe hasta dónde fue. Pero bueno, ya nos dirigiremos prontamente. Sale. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye. No, 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 no ¡Gracias!